Si quieres te llevo Si quieres te llevo Para la cumbiamba Cuando regresemos Paseamos en cancha Si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo Tu viniste sola Pero yo te llevo Te llevo mi negra Te llevo, te llevo Si quieres te llevo mi negra Si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo Donde estemos solos Para comprobarte Como yo te adoro Si quieres te llevo mi negra Si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo Y te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo mi negra Si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo mi negra Si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo Si quieres te llevo mi negra, si quieres te Te llevo mi negra, si quieres te llevo mi negra, si quieres te llevo mi negra, si quieres